Música Buen día chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está la comunidad del Zapata? Hoy he salido buscando este fondo, este cielo azul y blanco que nos recuerda nuestra bandera, la bandera que creó el general Manuel Belgrano. Como ustedes saben, este año es el año de Belgrano, porque se celebran 250 años desde su nacimiento el 3 de junio y 200 años desde su paso a la inmortalidad, que será el próximo, se celebrará, lo recordaremos, el próximo 20 de junio. Durante esta semana, varios profesores estaremos grabándoles estos videos para ir recuperando a la persona, a la obra y a las principales ideas de Manuel Belgrano. Ustedes saben que Manuel Belgrano es una figura enorme en nuestra historia, no solo por lo que hizo como militar, no solo por la creación de la bandera, sino también por su actitud de lucha, por su entrega, por su intelectualidad puesta al servicio de todos los valores de la patria, de la libertad, de la igualdad, de la independencia, de la solidaridad latinoamericana. En el recuerdo de hoy vamos a tomar algunas ideas económicas que nos dejó Belgrano y que creo son de absoluta aplicación en nuestra actualidad, lo que hace que su figura vista en su perspectiva sea aún más grande. Tres cositas de la economía pensada a través de Manuel Belgrano. Primero, era un gran crítico de las desigualdades sociales y económicas. Él sostenía que la desigualdad estaba una de las principales causas de la infelicidad de los pueblos. Y decía también que para conjurar, para eliminar las causas de esa desigualdad enorme, había que hacer dos cosas muy importantes en materia económica. Por un lado, conseguir una mejor distribución de la propiedad de la tierra. Él rechazaba que las manos estuvieran en pocas manos. Él quería que cada agricultor tuviera su porción de tierra. Por otro lado, era un gran defensor de la industria. Él creía, como sabemos hoy, que la industria es un factor que genera trabajo, que agrega valor a los procesos productivos. Hace más de 200 años, Belgrano instalaba estas ideas, instalaba estos debates que aún hoy nos estamos dando. Recordémoslo entonces como la gran figura que es, y no solo como creador, era bandera. Nos seguiremos viendo a lo largo de la semana, chicos. Espero que les haya servido y les mando un abrazo grande a la distancia. Hola, ¿cómo están? Hoy lo que nos convoca es hablar de Belgrano. Un gran líder, un gran político, un gran pensador. Belgrano decía, sin que se ilustren los habitantes de un país, o lo que es lo mismo, sin enseñanza, nada podríamos adelantar. Belgrano le daba mucha importancia a la educación, porque pensaba que de esa manera se puede construir una gran nación. Pero no solamente habla de los ciudadanos, sino también Belgrano pensaba en las ciudadanas. Sí, fue un visionario en su época. Le importaba la educación de las mujeres, del bello sexo, decía él. ¿Por qué la educación de las mujeres? Porque eran las que iban a formar a los ciudadanos del mañana. El Belgrano decía que las mujeres tenían que formar a sus hijos, tenían que criarlos con virtudes, y esas virtudes solamente las aprendían con educación. En esta época donde el feminismo y la lucha de la equidad de género es imprescindible, quería rescatar la importancia que Belgrano le da a la educación de las mujeres. Se los dejo para que lo puedan seguir investigando. Y bueno, les mando un saludo grande y un abrazo.